Es hora de un verdadero estallido social, Miguel Polo Polo por incremento de impuesto en el gobierno Petro. El congresista manifestó sus reparos frente al alza del precio de la gasolina y los denominados impuestos saludables que empezaron a regir este mes. El representante Miguel Polo Polo arremetió en las últimas horas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro luego de que se conociera un proyecto de ley que aumentaría hasta en un 300% el impuesto predial en el país. A través de X, el congresista cuestionó la iniciativa y señaló que los colombianos no podrán tener casa propia. De igual manera, manifestó sus reparos frente al alza del precio de la gasolina y los denominados impuestos saludables que empezaron a regir este mes. Con este gobierno, la gasolina subió 5 mil pesos por galón. Ya el carro o la moto no se puede tanquear full. El predial lo incrementarán en un 300%. Ya los colombianos no podrán tener casa propia. Le sirvieron los impuestos a la comida de los más pobres. Ya no se puede mercar lo mismo que en el 2021, ya que todo quedó más caro que en pandemia. Dijo Polo Polo, quien se manifestó a favor de estallido social. Este gobierno llegó como una planadora para acabar la economía de las clases populares y la clase media. Es hora de un verdadero estallido social. Señaló. Y agregó, desde el Congreso estamos saboteando las reformas haciendo todo lo posible, pero si necesitamos salir a las calles y hacernos sentir con fuerza, o nos paramos o nos juegan.